Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender Invita un par de babies y compra alcohol también Triste y el barbo es quemar, tengo hoy el party montado Cabrón, no te voy a quedar Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender Invita un par de babies y compra alcohol también Triste y el barbo es quemar, tengo hoy el party montado Cabrón, no te voy a quedar Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender Invita un par de babies y compra alcohol también Triste y el barbo es quemar, tengo hoy el party montado Cabrón, no te voy a quedar Llega un par de culos que vamos pa'l bote Llega que hay que ir a celebrar La vuelta se dio, la ganamos cabrón Acabamos de coronar Preste botella, pila de blones Habla con cojones, caja con dones Que vamos a darle como se supone Hoy nadie duerme, no te me encojo Esto es un party, y estamos al gare, gare La que no olvide, que se cague en su madre Somos millones, esto es un party, yare Tenemos que quedar, estamos al descarri, yare Soy desuelto, yo quiero contigo Y dile que tu amiga también De aquí pa' la disco, a pedir botella Y a tirar billetes, ya así Ya no burlé, yo exploté Y los lampones lamponiéndome Antes ni me miraban, ni me saludaban Y ahora está todo el bicho esmamándome Llegaré, hoy nos vamos a juego Esto se va a prender Invito a un par de baby contra el call, dame Preste y el bar pa' quemar Tengo yo el party montao' Cabrón, no te voy a quejar Llegaré, hoy nos vamos a juego Esto se va a prender Invito a un par de baby contra el call también Preste y el bar pa' quemar Tengo yo el party montao' Cabrón, no te vayas a quedar No vamos a parar por nada del mundo Así que no te me vengas a quitar Se vive una vez, por eso hay que curarse Vivir la vida y disfrutar Que vamos a beber, vamos a joder Vamos a prender Que pasan las viejas Hoy uno está bien Mañuno no sabe Todo mundo va a parar Esto es un party, yare Y estamos al gare, yare Ya que no olvide,are Que se cague en su madre Somos mía, yare Esto es un party, yare Tenemos a mi que, yare Estamos al descarri, yare Llegaré Hoy nos vamos a juego Esto se va a prender Invito a un par de baby Compra alcohol también Trae ti y el va pa' quemar Tengo yo el party montao' Cabrón, no te vayas a quedar Llegaré Hoy nos vamos a juego Esto se va a prender Invito a un par de baby Compra alcohol también Trae ti y el va pa' quemar Tengo yo el party montao' Cabrón, no te vayas a quedar Llegaré Hoy nos vamos a juego Esto se va a prender Invito a un par de baby Compra alcohol también Trae ti y el va pa' quemar Tú no oyó el party montado, cabrón no te voy a mirar Eh, 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 fuck Lil' Jennings The Rays'en Traficante The Rays'en